En las estribaciones más septentrionales de la Sierra de Guara, coronando una atalaya natural que se eleva sobre los barrancos labrados por el Balcet y el Mascum. Se distingue desde muy lejos la torre solitaria de lo que parece una iglesia, pero que también podría ser un castillo. A 1.200 metros de altura, Bagüeste fue el pueblo más alto de este territorio que hace algo más de medio siglo quedó apartado del mundo. Sus pobladores. Empujados por las circunstancias, la esperanza de un futuro mejor para los suyos o una ingrata mezcla de ambos, fueron haciendo las maletas y echando la llave para siempre. Dieron un paso al lado. Como quien se apea del tren porque a pie se avanza más rápido. Hoy, el deshabitado de Bagüeste, con sus nueve casas, sus parideras, sus muros, sus eras y su templo cristiano de origen románico, aguantan como pueden los embates de los inviernos mientras observan una espléndida panorámica del Pirineo. Los muros que en su día flanquearon el acceso al pueblo hoy yacen desmoronados sobre la vereda. El GR, como quien evita pisar un cementerio, se desvía a la derecha y gana el altozano a través de las eras. Una casa aquí, otra allá. Ninguna parece accesible. Portales invadidos por zarzales, barricadas de hartos, tejados hundidos, ventanas desnudas, vigas podridas. Excepto las fachadas de unos edificios que más pronto que tarde serán sólo montículos de piedras con extraordinarias vistas del Pirineo. Poco queda por ver, pero mucho por recordar.